ausencias mundialistas en fútbol instante porque javier el pupi zanetti no fue a los mundiales del 2006 y 2010 la historia de javiera del mar zanetti con la selección argentina se inició en el 94 de la mano de daniel pasarela su primer torneo fue la copa de confederaciones del año 95 torneo en el que fue subcampeón y jugó la copa américa de ese año 95 disputada en uruguay como lateral derecho y por su rendimiento en el inter llegó a disputar su primer mundial en francia 1998 en el que tuvo una correcta actuación jugó los cinco partidos e hizo un gol contra inglaterra en los octavos de final en la igualdad 2 a 2 partido que argentina ganó por penales tras jugar ese mundial y con la salida de pasarela sanetti fue uno de los pocos que jugó el primer torneo con marcelo bielsa como técnico la copa américa de paraguay de 1999 con bielsa fue protagonista del equipo que ganó de punta a punta las eliminatorias sudamericanas que lo depositaron en el mundial 2002 tras esa decepción desde lo futbolístico volvió a ser parte del equipo que afrontó el último torneo del ciclo marcelo bielsa la copa américa 2004 de perú en la que perdió la final ante brasil el 9 de octubre de 2004 sanetti formó parte del inicio de josé pekerman en la selección en la victoria 4 a 2 ante uruguay por la novena fecha de las eliminatorias desde ese partido sólo faltó un encuentro en esa etapa por decisión del técnico en la victoria 2 a 1 ante bolivia en marzo del 2005 luego jugaría su primer torneo oficial con pekerman disputó los cinco partidos de la copa de confederaciones del 2005 que argentina perdió en la final 4 a 1 ante brasil desde ese partido la historia cambió con sanetti en la selección de pekerman una lesión le impidió estar en los últimos tres partidos de las eliminatorias en septiembre y octubre de 2005 y su último partido de la era pekerman fue el 12 de noviembre de 2005 en un amistoso ante inglaterra en la derrota 3 a 2 desde esa noche no estuvo más convocado por el entrenador en los próximos tres amistosos previos al mundial ni tampoco integró la lista de convocados que disputó aquel mundial de alemania 2006 el afecto y el sentimiento por la selección va a estar siempre eso no va a cambiar nunca lo que yo sentí por la camiseta de mi país no es igual a nada ni en mi club en ninguna otra parte del mundo que me ha tocado jugar yo pienso que uno cuando chico siempre tiene sueños sueña con jugar en primera después sueña con llegar a la selección yo tuve la suerte de jugar 11 años de jugar más de 100 partidos que no cualquiera logra eso y la verdad que en ese punto de vista estoy estoy muy muy orgulloso me dolió me dolió muchísimo quedarme afuera este mundial porque creo que había hecho lo que tenía mi alcance para para poder estar pero son las reglas del juego hay que aceptarlas y quiero que argentina sea la campeona del mundo las razones de su ausencia nunca fueron explicadas por pekerman aunque hubo varios parámetros a analizar el primero fue aquel último partido contra inglaterra ya que sanetti jugó uno de sus peores encuentros con la selección sin embargo aquella noche toda la defensa tuvo un flojo rendimiento y sólo pagaron los platos rotos dos jugadores samuel y el pupi los más criticados según la prensa en cuanto al rendimiento de ese momento en su equipo el pupi ganó esa temporada en la 2005 2006 con el inter su primera serie a la copa de italia y la supercopa de italia logrando el triplete como capitán de ese equipo si uno analiza lo estrictamente futbolístico pekerman reemplazó a sanetti en el mundial con escaloni que en ese momento no tenía un buen presente en deportivo la coruña y acababa de pasar al westham y utilizó en dos encuentros a jugadores que en sus equipos y naturalmente jugaban de centrales nicolás burdizzo y fabricio colochini burdizzo jugó los tres partidos de la fase de grupos escaloni los octavos de final y colochini terminó haciéndolo en los cuartos de final algo que deja en evidencia que fue probando variantes situación que también hizo en todos los amistosos previos en los tres amistosos jugó un encuentro cada uno de los anteriores mencionados yo me esperaba eso porque te la veas venir como es eso en el día a día bueno las convocatorias yo si bien jugaba sentía bien el otro punto que se especuló fue que se lo trataba de que el pupi traía mala suerte ya que en su equipo había ganado un solo título hasta ese 2005 y por eso no fue parte de la situación pero el pupi despejó esa duda años después te enteras de las cosas que dijeron del mundial de 2006 por los cuales no ibas 17 títulos para un tipo que lo tildan de no tener suerte igual la suerte nos pasa por un logro está bien para mí la suerte te creíste eso no que no te convocaron por eso no tampoco son son esas tantas cosas que se dicen que suman en el momento para nada tras la eliminación de argentina en los cuartos de final de ese mundial el pupi volvió al equipo en el 2007 el 6 de febrero en la victoria 1 a 0 ante francia en un amistoso ya con el coco basile como entrenador con el coco también jugó la copa américa de 2007 volvió a ser capitán del equipo en algunos partidos que perdió la final 3 a 0 ante brasil su titularidad se ratificó al estar en las primeras 10 fechas de las eliminatorias con el coco basile técnico que se fue en octubre de 2008 y el 19 de noviembre de 2008 sanetti dijo otra vez presente en un nuevo ciclo de la selección el de diego maradona como técnico fue parte del equipo en las primeras convocatorias de diego incluso jugó en la derrota 6 a 1 ante bolivia en la paz pero en septiembre de 2009 hubo dos partidos que cambiaron nuevamente la historia argentina perdió 3 a 1 ante brasil y 1 a 0 ante paraguay y quedó complicado en la clasificación al mundial para afrontar las dos últimas fechas de eliminatorias que restaban maradona decidió cambiar varias caras y una de ellas fue la del pupi que no jugó más en el equipo de diego no fue convocado para ninguno de los siguientes amistosos y por lo tanto tampoco fue al mundial yo digo con diego me convocó y habló maravillas de mí porque habló maravillas de mí las jueves tuvimos en contacto pero nunca fue una lesión que que hizo yo tengo en claro lo que pensó lo que pensó diego cuando me convocó y quien me lo dijo después que lo hizo cambiar no se porque coincidió con el mejor momento mío personal ganaba la champions un mes antes del mundial ganamos todos en seis años que ganamos todos y jugué todos los partidos nos faltó uno pero los motivos de esta ausencia pese a que maradona tampoco lo explicó públicamente se basaron en tres hipótesis en lo futbolístico diego decidió llevar a la copa jonás gutiérrez y nicolás otamendi en esa posición de lateral por derecha ninguno de los dos era habitual en esa posición fueron más apuestas tácticas del entrenador y como ocurrió con pekerman no hubo un dueño de la posición durante el mundial diego fue probando durante el torneo jonás arrancó jugando los dos primeros partidos y otamendi terminó jugando los otros tres incluso en la derrota 4 a 0 ante alemania en la eliminación en cuanto al nivel del pupi en su club había ganado todo ese semestre como capitán del inter la serie a 2009-2010 la copa de italia la supercopa de italia de ese año la champions league la primera en su estadía en el club y el mundial de clubes de ese 2010 el otro punto es la pelea que hubo entre verón y sanetti en su paso por el inter algo que según allegados se trasladó a la selección y la brujita mano derecha de maradona en el armado de aquella lista influyó en la ausencia pero esta teoría la derribó en parte sanetti que dijo que hasta incluso se exageró el cruce que hubo en el inter luego de que verón se fuera pero la brujita no aclaró nada del tema el no estar citado también generó controversia en la gente ya que algunos no entendían su ausencia en la lista mientras que otros argumentaban que ya no había motivos para convocarlo ahora la forma más fácil de criticarte a vos en cuanto al rendimiento de la selección era basta de sanetti lo escuchabas si, si, si pero bueno es como te puedo decir forma parte de parte de de un periodismo que que tampoco jamás tuve no se si tuve la posibilidad de de hablar porque como dijo una vez Marcelo estoy de la vereda enfrente así que y me enorgullece estar de la vereda enfrente así que para mí no le doy importancia a la crítica y más que antes le da ya está por último se dijo que un alto dirigente de la AFA participó en su ausencia aunque este argumento no tuvo nunca ningún sustento más que palabras de allegados de Julio Grondona que años más tarde expresaron esta situación tras faltar en ese 2010 el pupi jugaría su último torneo con la selección argentina en la copa américa 2011 disputada en nuestro país ya con el checho batista como entrenador pero el recuerdo y el dolor de sus ausencias lo expresó años después te dolió más o menos que la del 2006 menos menos que la del 2006 si también te la veas venir en gran parte si pero en gran parte si pero me valió menos por como es Diego viste cuando sean sea en el 2006 que en el 2010 cuando ya no depende de vos yo digo así yo digo a mis amigos yo hice todo para estar hice todo para estar y cuando jugué y cuando jugué creo que demostré que no sé si tenía que jugar pero dentro del grupo podría haber estado tranquilamente una ausencia que causa enfrentamientos y que todavía para muchos es inentendible el segundo jugador con más partidos en la historia de la selección con 145 presencias no estuvo en dos mundiales mientras se encontraba en su plenitud como capitán de uno de los grandes equipos de Europa la historia y los motivos del Pupi y sus ausencias en los mundiales 2006 y 2010 en Pumbo al Instante